El olor de tu cuerpo me trae un desconcierto de anhelos y deseos de pasiones y escarceos El olor de tu ropa a veces me provoca me va volviendo loco y a veces me disloca el sabor de tus besos me vuelve más travieso me sube al firmamento son los mejores momentos son los mejores momentos y cuando rozas con tus manos tus caricias dan ternura cuando me hablas con murmullos te respondo que soy tuyo El olor de tu cuerpo El olor de tu ropa el sabor de tus besos y cuando rozas con tus manos el olor de tu ropa 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 el sabor de tus besos Y cuando rozas con tus manos El sabor de tus besos Me vuelve más travieso Me sube al firmamento Son los mejores Momento